El tráfico de tu web no aumenta. ¿Qué puedes estar haciendo mal? En este vídeo vamos a ver los 7 errores más comunes en WordPress y cómo dejar de convertirlos. Hola, soy Dormedo. Bienvenido al canal de Ir Confidencial. En este canal podrás encontrar tips, trucos y tutoriales de SEO aplicado a WordPress para que triunfes en Internet y aumentes el tráfico de tu página web. Si eres nuevo o te interesa, no olvides suscribirte. WordPress es una herramienta muy potente y muy sencilla. El problema es que no viene con manual de instrucciones y todos acabamos cometiendo errores de principiante. Aquí vamos a ver 7 errores muy comunes y vamos a aprender a cómo resolverlos. Punto 1. No pensar en el usuario. Este es el punto más importante que debes tener en cuenta siempre. Nunca lo olvides. El problema que tenemos normalmente es que cuando creamos una web somos nosotros quienes la creamos. O si estamos creando una web para una empresa, la empresa tiene una idea muy cerrada y no ha pensado del todo en el usuario. Tenemos que pensar en el usuario siempre. Es decir, a la hora de escribir nuestro contenido, a la hora de elegir el diseño, el tiempo de carga de nuestra página, es decir, está cargando rápidamente, lentamente, el usuario se está cansando con nuestra web, date cuenta de que al final lo que estamos intentando conseguir siempre es que la experiencia de usuario sea la mejor, que quiera volver a nuestra página. Punto 2. Utilizar imágenes preciosas pero demasiado grandes. Con grandes no me refiero al tamaño que tengan, sino al peso de la imagen. Es decir, cuánto pesa en megabytes. Imagínate como si fuera una balanza en el frutero. Al fin y al cabo es mucho más difícil coger una fruta muy pesada que una fruta muy ligera. Lo mismo pasa con las imágenes. Si utilizamos imágenes muy pesadas, de mucha calidad, aquella gente que tenga una mala conexión a internet o que quizá esté visitando nuestra web con su teléfono móvil tendrán que cargar la imagen pasito a pasito, como hace 5 años en internet. Esto tenemos que evitarlo. ¿Cómo hacerlo? En WordPress es muy sencillo evitarlo. Tenemos plugins y tenemos herramientas online. Los plugins que os recomiendo son muy fáciles, además son gratuitos. Son WP Smash y EWWW Optimizer. Podéis encontrar los enlaces a los plugins en la descripción. Si estás en WordPress te recomiendo que utilices los plugins porque automatizan el proceso de optimización y no tendrás que volver a preocuparte de este tema. Punto 3. Mucha imagen y poco texto. Date cuenta de que Google es un robot que lo que hace es leer texto. No puede ver las imágenes. Entonces lo que no puede ser es que tú tengas una página con muchas imágenes pero sin ningún tipo de descripción. Ocupa a ti de tener texto que sea de calidad y que sea largo, que sea muy descriptivo, que pueda leer el usuario. Al fin y al cabo el texto es lo que va a utilizar Google para medir la valía de tu sitio web. Si no tienes texto no podrás medir la valía y no te posicionarás. Punto 4. Y esto es muy importante. No pensar en la versión móvil. Date cuenta de que nosotros estamos creando nuestra web normalmente con nuestro ordenador. Y claro, el usuario muy probablemente visite nuestra página con su teléfono móvil. Piensa en el número de webs que tú ves a lo largo del día con tu teléfono y el número de webs que ves con tu ordenador. Probablemente eran en teléfono. Sobre todo en los últimos años. Así que debes tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo escribir contenido para un ordenador donde los párrafos son muy horizontales que escribir contenido para un teléfono móvil en el que los párrafos son muy verticales. Tendremos que pensar que lo que en un sitio no es una parrafada en el otro puede ser algo que no podremos leer ni de broma. Punto 5. Utilizar demasiados tags. Y esto lo he visto demasiadas veces, creedme. Los tags no funcionan como en Instagram. Los tags deben ser únicos. Es decir, si yo tengo un artículo sobre Star Wars, lo que no puedo utilizar es el tag Star Wars y el tag La Guerra de las Galaxias. Intenta combinarlos en uno solo. Si no, lo que vamos a hacer va a ser crear contenido duplicado. Segundo, los tags deben ser reutilizables. Lo que no puede ser es que utilices un tag solamente para una publicación. Date cuenta de que los tags sirven para organizar el contenido, no para segmentarlo en miles de páginas. Y sobre todo, recuerda que los tags deben ser descriptivos. Lo que es descriptivo es de verdad, con contenido real. Lo que no es descriptivo es que pongas el número 1 en la palabra en o la palabra la. Intenta que sea una descripción real. Si tienes una publicación sobre Star Wars y que habla sobre Luke Skywalker, intenta coger un tag que hable sobre Star Wars, Luke Skywalker, Princesa Leia. Ahí estás describiendo de verdad el contenido. Punto 6. No poner enlaces. De verdad, esto es muy importante. Si tú tienes un contenido muy útil que la gente visita y quieres vender un producto o que te contacte un servicio, pon un enlace al servicio o al producto. Si no, es imposible que llegue. Se lo tienes que dar todo muy, muy mascarito al usuario. Siempre tienes que dejar claro hacia dónde debe ir. Los enlaces también pueden ser lo que llamamos un enlace de interés. Y siempre debe aportar valor añadido al usuario. Si te haces eco de una noticia, no te preocupes, puedes poner el enlace a la noticia original. El usuario te lo agradecerá y muy probablemente quiera volver a tu web a visitar más contenido. Punto 7. Dar demasiados deberes al usuario. Lo que no puede ser es que el usuario cuando se meta en tu página web tenga que compartir en redes sociales el contenido, suscribirse a una lista de correos, que además tenga que comprarte un producto y que además tenga que leer tu contenido. Probablemente el usuario hará una, dos o como mucho tres cosas si está verdaderamente interesado. Pero no le puedes pedir demasiadas cosas. Intenta siempre dejar muy claro qué es lo que debe hacer el usuario en tu propia web. Muy bien, ya hemos visto estos siete errores y cómo evitarlos. Probablemente me haya dejado alguno en el tintero, así que no dudéis, ponerlo en los comentarios, compartirlo con el resto de usuarios y todos veremos entre nosotros cómo poder resolverlos. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia para próximos vídeos, no olvidéis ponerlo en los comentarios. Y si os ha interesado el vídeo, suscribiros. Vamos a intentar ayudaros a que vuestra web tenga tráfico. Gracias. 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 Gracias.